... Una vez más, los accidentes se siguen produciendo aquí en nuestra provincia. Me parece por el irrespeto, la irresponsabilidad de varios conductores, y en este caso un vehículo de transporte público lamentablemente involucrado. El irrespeto a la señal de tránsito, en este lugar existe una señal reglamentaria de pare, que como acá lo indica el reglamento debe ser respetada debidamente, como lo indica pare, o sea detenga la marcha. Entonces aquí tenemos este accidente, hay una persona lamentablemente fallecida, no ha sido hasta el momento todavía identificada, pero se trata de una persona de sexo femenino de aproximadamente unos 45 años. Hace favor estos accidentes, no puede ser nada de parte de la revista. Verdaderamente a nosotros nos da mucha pena que día a día vaya habiendo estos accidentes aquí. Hace dos días también tuvo otro accidente aquí, normalmente ahora con el lamentable fallecimiento de una señora. Yo lo que pediría a las autoridades es que por favor aquí nos pongan un semáforo, o que nos pongan los rompe velocidades, que de gana en el centro ponen rompe velocidades, donde no hace falta, y acá nada, aquí es acá pasando dos días los accidentes, hermanos. Si pintaríamos corazones azules, ya no tuvieramos dónde pintar corazones azules aquí. Por favor esas autoridades, candidatos nuevos que están aquí, que solamente buscan para ellos, que hagan algo por los barrios, más que todo por esta esquina, porque aquí los accidentes son tremendos. Hemos pedido señales. A veces no nos confiamos y es preferible mejor uno conducir a la defensiva. Quizá en este caso sería la imprudencia de los conductores en este caso. Y sumemos quizá a veces también mucho influye la falta de control y mano dura quizá en el personal de tránsito, de la policía que mucho ha dejado que decir en este caso en la ciudad. El tránsito mismo en la ciudad está hecho pedazos. La policía del tránsito debería controlar más, ser quizá más severo, más drástico cuando hay que salir.